El actor Luis Roberto Guzmán ha generado revuelo en redes sociales, al compartir una imagen reciente en la que luce completamente calvo. Este sorprendente cambio ha desatado especulaciones entre sus seguidores, quienes se preguntan si enfrenta algún problema de salud o si simplemente ha decidido cerrar ciclos y recibir el 2024 con un nuevo look. ¿Qué opinas sobre esta transformación radical? Las redes sociales están divididas entre la preocupación y el apoyo a su decisión. El afamado actor Luis Roberto Guzmán, nacido en San Juan, Puerto Rico, y actualmente con 50 años, ha forjado una extensa carrera en el mundo del espectáculo. Inicialmente aspiró a formar parte de Menudo, aunque no pudo concretarlo. Sin embargo, entabló amistad con algunos miembros, lo que le valió reconocimiento. Además, incursionó en la música y participó en el reality show, cantando por un sueño, en 2006. ¿Te sorprende saber que Luis Roberto Guzmán intentó unirse a menudo y cómo crees que estas experiencias hayan influenciado su carrera? Con una extensa trayectoria en las telenovelas, Luis Roberto Guzmán hizo su debut en el año consolidando su nombre en el mundo de las telenovelas. En 2013, interpretó a José Luis en Lo que la vida me robó, un personaje que generó tanto amor como odio. ¿Qué opinas de su versatilidad para encarnar roles que despiertan emociones encontradas en el público? En sus siguientes proyectos, Luis Roberto Guzmán se destacó en series como Narcos, María Magdalena, La Mexicana y El Güero, y participó en Cobra Kai y Tierra de Esperanza. Su última incursión en telenovelas fue notable. En cuanto a sus problemas de salud, la periodista Maxim Batzai reveló en Todo para la Mujer, confesó que él tuvo que cancelar una función de teatro debido a una extraña enfermedad o a un extraño padecimiento. Él estaba en una obra de teatro, estaba en función cuando se tuvo que cancelar porque él se enfermó. La conductora comentó que Roberto Guzmán se reportó enfermo. ¿Qué opinas sobre cómo enfrenta los desafíos de salud mientras continúa con su exitosa carrera actoral? No obstante, gente del público aseguró que el actor había entrado al teatro, pero minutos más tarde lo sacaron del recinto en ambulancia. Más tarde trascendió que el actor presentó un problema ocular, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Español. Marisol Rodríguez, quien forma parte del equipo de producción, declaró que Luis Roberto llegó mal de un llamado, que se sentía mal y tenía un parche en el ojo, pero aún así quería presentarse. Su asistente comentó que el actor se encuentra estable y ya se había recuperado. Esta noticia es de hace algún tiempito cuando se dio a conocer que el actor estaba teniendo complicaciones de salud. Recientemente, tras la publicación de la fotografía sin cabello, surgieron especulaciones acerca de si se vinculaba con cáncer, quimioterapias o algún proceso delicado. Sin embargo, al parecer, no guarda relación con ninguna de esas circunstancias, ya que el mensaje que el actor comparte en sus redes es claro y determinante. Expresa, de manera poética, su búsqueda de un renacimiento, nuevos retos, nuevos procesos, buscando un resultado sin explicación, abierto a ser sorprendido, renacer y reconocerme sin prisa y sin pausa. La frase que destaca resulta intrigante, ya que algunas personas interpretan que podría estar dando señales de atravesar por una enfermedad que ocasiona la pérdida capilar. No obstante, preferimos aguardar a que él proporcione la versión oficial sobre lo que está experimentando, ya sea vinculado a algún proyecto o simplemente como el inicio de un nuevo año con energías renovadas. Todo podría ser una especulación, y en medio de la incertidumbre, la audiencia anhela conocer los detalles directamente de él. Esta situación genera expectación y una cierta intriga en torno a la verdadera razón detrás de su inusual elección de compartir esta imagen sin cabello. Cambiando de tema, es importante resaltar que la vida privada de Luis Roberto Guzmán es sumamente cuidada. Recientemente, reveló su decisión de no ser padre, unas declaraciones que generaron cierta polémica. Guzmán, reconocido por mantener su vida personal lejos de los reflectores, sorprendió a muchos al confesar su deseo de no tener hijos. ¿Qué opinas sobre esta decisión del actor de distanciarse de la paternidad y compartirlo públicamente? Asimismo, asegura que respeta la decisión de sus colegas de formar una familia, valorando sus pensamientos. Al observar a personas conocidas que desean ser padres, considera que, para él, el tema de la crisis ambiental y poblacional no es el único motivo. También influye su propia historia y la evitación de errores pasados. El actor de 50 años vivió el dolor de perder a su padre siendo muy joven, lo que le dejó marcadas carencias. Desde su perspectiva, estas experiencias de infancia, como la soledad, influyeron en su enfoque para evitar sentimientos similares. ¿Cómo ves la relación entre las experiencias personales de Luis Roberto Guzmán y su decisión de no ser padre, tomando en cuenta la pérdida de su propio padre y las carencias que vivió en su infancia? En la actualidad, la identidad de la pareja de Luis Roberto Guzmán se mantiene en secreto, sin revelar quién comparte sus días y noches. Cabe recordar que la sexualidad del actor ha sido tema de debate en distintos medios de comunicación, programas de entretenimiento y entre sus seguidores. Algunas personas sugieren que podría gustarle los hombres, especialmente después de interpretar un personaje homosexual y protagonizar un beso real con un actor masculino. Esta creencia ha existido desde entonces y ha alimentado diversas especulaciones. ¿Qué opinas sobre la persistente especulación en torno de la orientación de Luis Roberto Guzmán y cómo afecta esto a la percepción del público sobre su vida privada? Pero bueno, es sabido que Luis Roberto Guzmán es un actor sin escándalos, notablemente empático con sus seguidores. Siempre muestra una buena cara cuando lo aborda algún periodista o cuando sus fans lo encuentran en la calle. Después de concluir Tierra de Esperanza, en el 2023, planea tomarse un tiempo, un retiro de las pantallas, para concentrarse en su salud mental, por supuesto, cuidar de su hogar y mascotas. ¿Qué opinas de la decisión de Luis Roberto Guzmán de retirarse temporalmente de la actuación para priorizar su bienestar y vida personal? Aunque parezca sorprendente, Luis Roberto Guzmán es un hombre totalmente hogareño, según sus propias revelaciones. Tiene un amor profundo por la naturaleza, disfruta de salir y también aprecia la reflexión y el yoga. Ha practicado este hermoso arte, considerándolo no solo una actividad física, sino un arte espiritual. Está muy centrado en estos aspectos de su vida. Por ello, ha decidido tomarse un breve descanso de las pantallas para dedicarse a estas pasiones y regresar renovado. ¿Te sorprende conocer esta faceta hogareña y espiritual de Luis Roberto Guzmán, especialmente considerando su vida pública en el mundo del espectáculo? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.